Quiero decir, no me pregunten cosas de mala onda, yo sé que circulan todas las críticas, todas las agresiones, ya lo sé porque lo vengo sufriendo todo el año, pero bueno, cada vez mis espaldas son más fuertes. Es cierto que uno, me voy a poner en primer lugar, a veces dice alguna cosita que es desubicado, pero alguna cosita alguna vez, pero yo me doy cuenta que cualquier cosita que yo diga acá genera una trascendencia porque suma, sirve hoy, este año, particularmente, cosas que tienen que ver con algo que yo pueda decir. Si es porque soy la novia del presidente, puede ser. Si es porque tengo un programa exitoso, puede ser. Si es porque tengo 40 años de carrera, puede ser, todo puede ser, todo puede ser. Pero la cuestión es que no me pregunten cosas que generen respuestas, cosas de mala onda. Para mí está terminado el tema de los que me critican, ¿sí? Está terminado, fin, fin, adornizada totalmente. Así es que besos para todos. Si alguien se ofendió, le pido disculpas. Yo no soy de decir cosas feas, más bien que las evito. Y a veces me sale alguna cosita que sin darme cuenta puede herir a alguien. ¿Cómo, mi amor? Hola, Frankis. Frankito, hola hermoso, mi productor ejecutivo, Frankito. Sí, soy más de recibir cosas feas. Sabés que tenés razón. ¿Y cuál es mi reacción siempre? Chicos, no me digan nada, no me interesa, no me cuenten. Así funciono. No me cuenten, no me digan, no me interesa. Que diga cualquiera lo que se le dé la gana. Yo sigo mi vida, hago mi mundo, tengo mi familia, tengo mi amor, mi trabajo. No sé, vivo mi mundo. A ver, ese es otro tema que a veces no se entiende mucho en este medio, en el que todo está conectado con todo. A ver qué dijo, qué no dijo, qué me dijo, qué le contesto. Yo no funciono así, no funciono así, no funciono así. No leo nada, no veo nada, no veo los programas. A ver, puedo llegar a ver un programa. No sé, me gusta de periodismo político, me gusta de periodismo económico, me gusta la actualidad. Pero no me meto a morbosear y a toxiquearme, no es mi onda, no lo hago. Así que no me pregunten, no soy enemiga de nadie, no estoy peleada con nadie. Si te ofendiste, querida, te pido disculpas, mi amor, no era la intención, ya sabés, te hablo. No te nombro porque no quiero ni decir nombres, Titi, yo ya ni nombres quiero decir. Tranqui. No, nada, en todo caso cuando en la mesa hacemos algo, que se encargue Pochi, que se encargue Facundo Ventura, en todo caso se la agarran con ellos. O a veces tenemos panelistas invitados, agárrensela con ellos. Igual, como se la agarran igual, me insultan igual, me bardean igual, me toxiquean igual, yo lo sé, porque tampoco vivo en una burbuja ni en otro planeta. Sé porque hasta gente que me quiere mucho, mis amigas dicen, ay, ¿sabés qué dijo? No me digas, no me digas. Así que besos para todos, solamente amor, los bendigo. Hermosa mía, si te ofendiste, te bendigo, que te deseo lo mejor y te pido disculpas también si te ofendiste, si te ofendí, si te ofendí. La verdad que no fue la intención, fue el devenir de un chismerío, del chismerío de la tele y tal vez sí, por supuesto, algo desafortunado. ¿Que se puede evitar? Sí, porque mi estilo es evitarlo, a diferencia de los que no evitan nada y todo el tiempo están agrediendo, dañando, mintiendo, deseando las cosas peores, deseando los peores. Pero bueno, yo tranquila, todo es un boomerang, a mí me cuida Dios, yo estoy tranquilísima, pido perdón a cualquiera que se haya ofendido con algo que yo digo o que te dije. Porque no tengo ningún tipo de enemistad, así que si tienen ganas de terminarla, estaría buenísimo, pero si les sirve seguir hablando de mí, hablen, no tengo ningún problema. Traten de no meterse con la familia, ¿sí? Porque yo con la familia no me meto y me parece que ahí ya estarían derrapando mal y ojo, ojo, no ojo por nada que pueda yo hacer, yo no puedo hacer nada, pero las fuerzas del cielo operan. Bueno, besos, besos y más besos. ¿Les gusta mi look de hoy? Me encanta a mí. Me encanta, me encanta.